Música Yo no sé si después de esa alarma en tu teléfono, sonando a las 6 de la mañana, yo sea capaz de seguirte queriendo. Yo creo que ya yo no te voy a querer, después de eso, mi amor, ya yo no te voy a querer más. ¿Qué me lo estás haciendo a mí también? Ay, espera, Diego, ¿qué haces? ¡Gosa! ¿Cómo se maneja un adiós de cobardes? Música 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 Alégrate, aquello se acabó con la pieza del warn Ooonama. Música Esto fue... ¿A qué hora salimos? No, como tú viste que lo tenías que llevar a tu hermano. Pero, ¿a qué hora salimos? No, no, pero dime tú, ya es lo que tú vas a atar. ¿A las cinco compañeros que quieres salir? No, no, me lo voy a mirar. ¡Ella como me miró! ¡Que me lleve, que me lleve! ¡Que me llevele! ¡Que me lleve, que me lleve! Yo no me voy a montar en el burro. Ella siempre quiere que yo me monte con ella en ese tipo de animalitos, un caballo, un burro. Lo que quieras es un burrito. ¡Que me lleve, que me lleve! Y ahora, si lo quiere hacer, yo no lo voy a hacer. ¡Que me llevele! 1 2 3 4 4 5 que vinimos a alfabetizar a este lugar. Usted sabe que él habla mucho de una maestra alfabetizadora. ¿Nombre de él es? José Ramón Fuentes Porcho. José Ramón Fuentes Porcho. Es el más veterano de todas las zonas que tiene 24 años. Porque está eso, no voy a... Bueno, no importa. Hay que gritarle harto. Se le grita y así uno se desahoga. Adelante. ¿Usted conoció a algún Alberto Fuentes Porcho? El hermano de él. Esa era la casa donde yo vivía, la de Alberto Fuentes Porcho. Que la esposa se le decían vida. Vida. Ellos quieren que tú le hables de la maestra. Ah, de Orfa Garrido. De Orfa Garrido. Háblale de ella. Mas nunca la vi caramba. Orfa Garrido. La mejor que yo he tratado. Que la conoce. En toda mi vida. Sí. Ahora sí me lo puedo decir. Por supuesto que no sé quién es, pero por el nombre sí. Sí, claro, porque manejábamos las listas y sabemos los nombres. Y ella me decía, ¿cómo te voy a enseñar tan poquito de eso? Si no, no puedo dormir que tiene que irte por la madrugada. Yo me tenía que ir a las cuatro de la mañana a adueñar las vacas y amanecer en el trabajo. Y vivía aquí atrás. Pues Vinco estaba sentado en el portal de la casa, soplándole alcohol a un gallo. Es verdad, sí, Vinco tenía un estanco de gallo. Y recuerdo perfectamente que estaba soplándole alcohol al gallo y salió la esposa de Vinco. Teresa. Teresa salió y le dijo a Vinco, Vinco, el habanero se llevó a Ofelia. Y yo dije, claro, cómodo, con 15 años que tenía y yo dije, ahora se va a formar aquí un Montesco Jicapuleto, Romero y Julieta, los machetes van a salir. De Santa Clara, esa la venden aquí en Hidacoa. Le traen a Granil. A Granil. ¿Qué les parece? Ellas alfabetizaron aquí. Dice que sí te conoce. ¿Sí te acuerdas? Sí te acuerdas. Y ahí a Vinco. De verdad, qué bonito esto. ¿Cómo no me voy a acordar de ti? ¿Qué es tú? Claro, pues tú eres una niña cuando aquello. Sí, claro que eran niña. No, no, muy niña. ¿Y tú qué haces para allá verlos? Tú vas más allá. Venir a verlos ustedes. Me alegro, vieja, me alegro. Ella, mira. Ella también elfabetizó, pero allá arriba. En Can Can, a lo mejor en Trespanas. Tú sabes que yo le decía que yo no recuerdo en una de estas lomas. ¿Puede ser Pico Blanco, Can Can, Felicidad? No, 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 era por aquí mismo, de una familia, de unos mulatos. Ah, los Villa. Los Linares. Linares, los Villa. Eso te queda ahí, como que va para topes. Mira, yo digo una cosa y tú me vas a decir, no, eso es mentira o eso es verdad. Yo voy a decir una cosa y tú me desmientes o no. Los hombres se bañaban en el río los miércoles, por decir un día. Y las mujeres se bañaban en el río los jueves, por decir un día. Entonces, los jueves los hombres moneaban, se ponían a vigilar por detrás de las matas a las mujeres desnudas. Y, pero, ¿qué pasaba? Que el día que les tocaba a los hombres bañarse, las mujeres también iban a mirar a los hombres, ¿sí o no? Díganle usted, Rosa. De verdad. Lo único que antes. Mira, mira, este es el niño que está en la foto conmigo, chiquitico, así, con una barriga, mirando así, con mala cara. Este es el chiquito. En su sangre crució, su brazo de amar, puso vuelo en su fe, cuando el árbol voló, la bandera que vio, su cantar de humor y de esperanzas se agigantó, cuando al estallar su espada volvió a nacer. Abajo imperialismo, arriba libertad, llevamos con las letras la luz de la verdad. Cuba, Cuba, estudio, trabajo, fusil, la picatilla, manual, alfabetizar, alfabetizar, venceré. Qué maravilla nace en esta tierra, y seré el hijo de aquel que fue en la guerra. Qué maravilla nace de las mujeres, y seré el hijo de aquel que todo tiene. Tenemos que mandarnos a correr con eso, comadre, porque hay cosas que hacer, hay que revisar el Lada. Eso déjamelo a mí. ¿Qué fue lo que te encontraste en el baño? Yo venía a preguntar que si eran de verdad. Hay dos arañas. Sí, son de verdad. Y había muchas telarañas, y unas arañitas así chiquititas, a las cuales yo le tengo miedo. Pero aún así, yo resisto. Yo soy chiquita. Yo que eran arañas de... ¿Tú quedas pues, tía, ya viniste a coger café de aquí? Coño, bueno, si no es documental, no es documental si no se lleva café o toma café de aquí, de la montaña. Bueno, cuando lo vayan a sacar, le tienen que ir a mandar a nosotros aquí, para nosotros saber. Que lo van a sacar para verlo por el televisión. Vamos a... A ver por qué canal lo vamos a poner. Señal, andamos buscando señal. Estamos buscando señal, así que... Cuidado viniendo. Si ustedes no hubieran llegado aquí, no me hubiera pasado. Y eso... Eso es muy lindo, que te lo diga. Aunque nosotros nada más quedábamos así, dos, como una parte de las semifresonitas que hicimos aquí. Rosa, la señora. Rosa, Rosa tiene dos años más que yo. Y te dijo que estaba igualita. Claro, ella me recuerda porque... Ya se va mañana, sin medio. Son así, 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 así. Así son, son. Son así, 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 así. Los campos de Cuba. ¡Sabroso! ¡Hay nada de Guajiro! Así, así, así. Así mismito, así mismito son. Son así, 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 así. Son así, así, así. Los campos de Cuba. En medio del esplendor, que de campiña y alborada. En medio del esplendor, que de campiña y alborada. Su cala iría una tonada como mensaje de amor. Su cala iría una tonada como mensaje de amor.